Música Es este día de celebración por la magna inauguración de la infraestructura de los templos del saber Centro Escolar Doctor Manuel Enrique Araujo y el Instituto Nacional Tenancingo Aquella promesa que estaba en planes de construcción de una nueva escuela, el nuevo instituto Aquellas promesas que hace algunos años se dieron, ya no son palabras Queridos alumnos, estimados padres, es una realidad desde finales del año 2017 Ahora pueden ustedes ver la linda infraestructura con la que contamos nosotros Vamos a ver más de 480 familias impactadas, beneficiadas y más de 1.500 estudiantes por ser un circuito integrado Y ser parte de este centro como el factor que une e integra al resto de centros escolares periféricos 1.500 alumnas y alumnos serán indirectamente impactados con esta inversión Música 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 Música